Hay una flor que en las noches viste de gala en la esquina Sus pétalos están firmes para el amor todavía Es una flor con mil hombres que por las calles camina Solo confía en la luna, su única luz y su guía Vaya mujer prohibida, ya los hombres alucina Creen tenerla en sus brazos, pero su amor no se alquila Quiero esa flor Vamos con un chistito viejo Vamos con un chistito viejo ¡Vamos con un chistito viejo! Está viva, está viva, está viva Núñez, su madre Tantos años por las calles Que apenas pudo ser niña Nunca más durmió de noche Se le borraron los días Lleva en su bolso un rosario Que cura algunas heridas Y el viaje tan postergado Aún espera en la valija Compraré todos los besos Del almacén de tu esquina Eres tu único cliente Te devolveré la vida Quiero esa flor, tan bella flor Para que beba mi agüita La robaré de ese jardín De malezas que te da ¡Estos, flores! ¡Estos, flores! ¡Estos, flores! ¡Estos, flores! ¡Vamos, macho, macho! ¡Como al manchero! ¡Como manchero! ¡Como manchero! ¡Mecho! 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 ¡Mecho viejo querido! ¡Mecho! ¡Sigue dándonos mucha alegría! ¡Mecho! 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 ¡Felicitaciones! ¡Qué alegría que nos da el Comanchero! ¡Eso! ¡Una satisfacción! ¡Me los da a todos! ¡A el que me quiera, no me quiera! ¡Y mi viejo que está en el cielo sigue temblando lo mismo! ¿A qué se lo dedicamos? A mi señora, a mis hijos, los que me acompañan y al señor negro la fuente. ¡Gracias! ¡Mecho! Solo quiero besar esa boquita de miel cruzar oscuro por tu hermosura dejar mi huellas tu piel en tu cintura amarrar hasta morir de placer y en tu tormento a fuego lento déjame arder tan solo quiero besar esa boquita de miel cruzar oscuro por tu hermosura dejar mi huella en tu piel en tu cintura amarrar hasta morir de placer